Yo creo que ya es hora de decir que al pueblo saharaui se le otorgue la posibilidad de decidir su futuro en referéndum y con el propio derecho de soberanía que le corresponde. Y que lógicamente se le devuelva el lugar de donde nunca debieron de salir y que desgraciadamente en tiempos del dictador se condujo a un pueblo a las circunstancias que han vivido durante 25 años. ¿Qué es la causa saharaui? Y estaba proclive siempre a cualquier problema que surgiera que no tenía por qué ser exclusivamente saharaui, pero efectivamente tenía una especial vinculación con la causa saharaui. Juan Antonio González Caraballo. Ese era su nombre y no queremos olvidarlo. Las personas que lo conocieron dicen que era un hombre bueno y hoy hemos comenzado esta segunda parte hablando de él. Con nosotros está también Virgi porque ahora vamos a empezar con el debate de hoy que promete ser interesante y apasionante. Ella vigilará desde lo alto cual diosa protectora de todos nosotros y de todos los que quieran llamar allá arriba esperando sus llamadas. Más o menos así, como una diosa. Bueno, una cosa parecida, una cosa parecida. Eso sí, desde las alturas porque estamos en otra planta de este edificio. Desde aquí quiero mandar un beso muy fuerte a todo el plató de la llamada del sur de las mil y una noches, donde se han hecho otros muchos programas aquí en este magnífico edificio de la calle Cuna. Y también deciros que estoy pendiente de recibir muchísimas llamadas de todas las personas que quieran participar esta noche en un debate que, como bien dice, yo creo que va a traer mucha cola y una gran reflexión. Vamos a hablar de Dios. No sabemos qué es lo que entiende la gente joven, qué es lo que piensa la gente joven sobre este término, que yo creo que es apasionante. Va a ser una reflexión sin duda muy interesante y para todos aquellos que quieran participar en directo pueden hacerlo llamando al siguiente número de teléfono, al 954-21-6999. Y también espero todos vuestros escritos, sugerencias en una dirección de correo electrónico, en las mil y una noches, arroba rtuva.es, como cada día. Así que espero que sean muchas las personas que esta noche se pongan en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias Virginia. Ella estará pendiente y, lo repito, porque hay mucha gente que le hace gracias, algo que sucede todos los días, es ella efectivamente quien, responsable de su trabajo, va a hablar con ustedes si tienen a bien llamarla. Y como ella decía, efectivamente desde que el ser humano tomó conciencia de sí mismo y de su desamparo frente al universo, comenzó a hacerse preguntas y sintió la necesidad de creer un ser superior, un ser protector, que le defendiera de tanto desamparo, de tantos miedos, de tantas angustias. Y desde entonces la humanidad ha ido avanzando bajo la sombra protectora y a veces temible de la divinidad. Ha visto a Dios la humanidad en casi todo. En la tierra que se muere y resucita en primavera, en el mar, en la tormenta, ha adorado a varios dioses, a múltiples dioses que convivían entre sí, más o menos pacíficamente, y tenían días, y dependiendo también de la época. Y se ha sometido a un Dios único que quiere, que pretende, que deciden que sea el único y el verdadero. Dios, o en nombre de Dios, se han constituido religiones, ha habido guerras, inquisidores, hogueras, fundamentalismos, pero también ha inspirado a los más grandes artistas. ¿Qué sería de la historia, del arte, de la música, de la pintura, de la escultura, sin Dios, que ha inspirado tantísimas bellezas? Pues en este tiempo en el que nos acercamos, poco a poco a un momento en el que vamos a celebrar el nacimiento del Dios de los cristianos, hemos querido provocar una reflexión. Y digo bien, no tanto un debate que, por supuesto, si se provoca, pues bienvenido sea, como una reflexión. ¿Qué significa Dios hoy? ¿Qué significa Dios para las mujeres y los hombres de hoy? ¿Hasta qué punto está presente en sus vidas? ¿Constituyen preocupaciones? Y para los jóvenes, ¿existe Dios en su mundo? ¿Hasta qué punto está en sus discusiones, en sus pensamientos, en sus reflexiones? Esto es lo que queremos hablar hoy con nosotros. Invitadas han sido tres religiones monoteístas que han vivido en este país. Pero veamos antes de empezar, como siempre, antes de empezar, esta reflexión pública y común entre todos, la encuesta que Manuel Guerrero nos ha preparado. Bienvenidos esta noche a una nueva comunión con Dios. Estamos todos aquí reunidos para examinar nuestra propia fe hacia el Gran Padre. ¿Somos creyentes los jóvenes? ¿Somos practicantes? ¿Confesamos nuestros pecados? Al párroco, ¿se entiende? Todo sea aquí dicho por el bien de todos. ¿Lo he dicho bien, padre? ¿Tú crees en Dios? Sí. Hay veces que sí y otras veces que no. Yo no. Yo tampoco. ¿Y eres practicante? ¿Te gusta ir a misa? ¿Te gusta rezar? No. No soy practicante. Sí. Sí, sí, pero que no voy a misa. Pero rezo, sí. ¿Tiene alguna ventaja ser creyente en Dios con respecto a los que no lo son? No lo sé. Yo lo que sé es que yo me siento a gusto conmigo misma creyendo en Él. Todos creemos en Dios cuando nos va mal. Para mí me ayuda personalmente. Para que se le haga realidad algunos sueños que tiene. Necesitamos algo a lo que agarrarnos. ¿Os sentís parte de una mayoría o de una minoría? Yo me siento parte de una mayoría, pero que no quiere asumirlo. Yo creo que somos mayoría. Sí, hay muchísima gente que cree en Dios y muchísima gente joven que va a misa, ¿eh? Jóvenes ateos, jóvenes creyentes, pero no practicantes. Jóvenes que creen en Dios solo cuando les conviene. Incluso jóvenes que creen en sí mismos por encima de todas las cosas. Conclusión evangélica según San Manuel. Nada falta en la viña del Señor. La forma personal que tiene Manuel de hacer sus encuestas. Porque como les digo, en este tiempo que se acerca la Navidad, queremos reflexionar sobre Dios. Y como les digo también, en ese tiempo que se acerca la Navidad y que es un tiempo de confusión en el que, de manera curiosa o casual, así es la vida. En este tiempo que nos acercamos a la noche de paz, estas tres religiones que han sido invitadas a este programa están en guerra. La hebrea, la musulmana y la católica. Están con nosotros para ayudarnos a entender, Luis Núñez Cubero, Jesús Romero y Mamad Abdelaz. Gracias por estar con nosotros. Luis Núñez Cubero, algunos de ustedes lo conocen porque tuvo la gentileza de estar con nosotros ayudándonos ya en otro programa a entender muchas cosas. Él es catedrático de Universidad de Teoría de la Educación en la Universidad de Sevilla. Además, es miembro del Grupo de Trabajo de Educación de la Comisión Española de UNESCO. Jesús Romero, licenciado en Filosofía y Letras, estudioso de la Teología Católica y escritor. Actualmente trabaja como técnico de Cultura de la Fundación Fernando Quiñones. Llega esta noche desde Cádiz. Y Mamad Abdelaz es natural de Pakistán, tiene 37 años y es misionero musulmán desde hace 9 años. Ha estado trabajando como misionero en Pakistán, en Portugal, ahora aquí en España y llega esta noche desde Córdoba. Gracias y bienvenidos a los tres. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. En este tiempo decíamos de confusión, les tengo que hacer una pequeña aclaración porque dirán, y falta una tercera religión. Pues efectivamente han sido invitadas, y he dicho bien al principio, las comunidades hebreas, musulmanas y católicas, en concreto, con respecto a la comunidad hebrea, que no está representada hoy aquí, aunque ha sido invitada por diversas razones y que, por supuesto, nosotros no tenemos ni siquiera que entrar a comprender o no. Pero sí quiero dejar dicho que ha sido invitada con el mismo esfuerzo que hemos hecho con el resto de las personas que están aquí. Y por dar algunos datos concretos, las comunidades de Málaga, de Córdoba y de Sevilla han sido invitadas, pero no han podido estar por diversas razones. En algún caso concreto, que no voy a decir lógicamente el nombre, se ha excusado la presencia diciendo que, en fin, algunas personas de estas comunidades hebreas no son partidarias de participar en este tipo de debates. Sin duda, por culpa nuestra, que no hemos sabido contar exactamente que lo que invitábamos era una reflexión colectiva y en ningún caso un debate, pero, por supuesto, si se produce, pues se va a producir y nosotros lo aceptaremos. Ha quedado dicho y les quiero comentar, para empezar, en algunos casos se daría, por supuesto, pero, aunque sea una cuestión absolutamente privada, el hecho de que algunos de ustedes estén aquí representando algunas culturas y algunas religiones, damos por hecho que creen en Dios. Y me gustaría preguntarle si las tres personas que están aquí con nosotros creen en la existencia de Dios y de qué manera creen, cuál es su forma peculiar de creer en ella. ¿Quiere usted empezar, Luis, o cede usted la palabra como usted quiera? Bueno, pues, en torno a la cuestión concreta de si creo en Dios, soy creyente. Soy creyente y me siento un hombre, por otra parte, de tradición y cultura cristiana. ¿Qué significa para mi Dios? Es un referente, es un referente que lo he aprendido desde el cristianismo y a la vez de un referente, que es esto fundamentalmente, es la idea en que yo pienso que pueden converger una serie de valores, una serie de valores positivos, como pueden ser la idea de justicia, la idea de equidad, la idea de solidaridad, la idea de comprensión, y toda una serie de... a través de la cual se podría empezar a practicar una educación, o sería un referente válido para practicar una educación en valores. ¿En el caso de Jesús Romero? Bueno, pues, creyente también, sin duda, pero claro, hay que ver cómo, ¿no? Creyente, cómo. Pues yo soy creyente y creyente cristiano, es también mi mundo cultural, mi entorno, sin el cual yo no me explico ni entiendo, tampoco en el mundo en el que vivo, en el mundo que habito y del que formo parte y que me forma también a mí. Ahora bien, soy un creyente peculiar, con mis momentos altos y los momentos bajos, y hay momentos en los que uno es creyente casi solamente queriendo creer, que no es suficiente. Eso es lo que quería hacer un amuno y así se pasó toda su vida queriendo creer, y parece ser que no creía mucho. Bien, pues uno a veces quiere creer y a veces cree, sin más. Lo que sí intento es que mi creencia no me plantee problemas con mi razón. No estoy hablando, por tanto, de una racionalidad que anule la fe, sino de una fe y una razón que no entren en incompatibilidad y no tienen por qué entrar para nada. La fe puede ser muy razonable. No digo racional, pero sí muy razonable. Tener buenas razones para creer, igual que montones de personas con todo el derecho del mundo tienen muy buenas razones para no creer, porque también hay muy buenas razones para no creer. Entonces intento compatibilizar mi fe cristiana con mi filosofía, con mi dedicación al pensamiento. Está dibujando ustedes un tablero al que nos vamos a mover exactamente así, más o menos va a ser así. Y en el caso de Marnad, ¿cómo es la forma de creencia en Dios que usted practica, que usted siente, que usted propone? Hola, buenas, que según como soy musulmán y misionero del Islam, soy creyente de Dios y creyente de un Dios vivo, que está vivo, que prácticamente. Y según el Corán, Dios tiene un nombre propio que en árabe es Allah, que es un nombre propio. Pero otros nombres son atributos de Dios. Y encontramos en el Corán casi más de 100 atributos de Dios, pero hay mucho más, pero según los versículos que son más claros. Y voy a presentar unos versículos sobre Dios que presenta el Corán, que una imagen, que Dios es un luz, no es un físico, es un luz, como Dios dice mismo en el Corán, que el Corán es un libro sagrado para los musulmanes que fue revelado por Dios palabra por palabra. Él dice que Allahunurussamabatebalars, que significa que Dios es un luz de los cielos y de la tierra. Y él dice que no es digno de adorar sino Dios, y solamente es Dios que tiene derecho de ser adorado. Y él es el Hei Yul Koyú, que significa el viviente, el que subsiste por su mismo y sostiene todo. Y también que no se apoderan de él ni el sopra ni el sueño. Y a él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y él conoce lo que está delante y detrás de él. Y dice que ellos no abarcan nada de su ciencia, que la gente, la humanidad no puede abarcar la ciencia de Dios, salvo lo que él quiere. Y iremos conociendo poco a poco al Dios que usted viene a representar esta noche, pero me gustaría que pusiéramos en común para ver si hay cosas en común y cosas que no hay manera de hacer en común, porque hay una particularidad, creen ustedes.